Música Bueno, pues buenos días y bienvenidos que aquí estamos en el stand de selección Lucendo nosotros estamos en la zona, somos de la zona estamos ubicados en Valdepeñas y hoy estamos aquí pues para presentar un vino que se llama el Lince, que es un poco nuestro vino estrella y que elaboramos a base de una uva muy peculiar que se llama Tinto Velasco que es una variedad que prácticamente ha desaparecido y tenemos un viñedo de cuatro hectáreas de Sepaz Prefiloserical es un viñedo que tiene 140 años y es un vino muy especial lo combinamos hacemos un coupage con un poquito de Syrah y bueno, es un vino que nos gusta mucho presentar aquí en Cenabin que es muy especial lo vuelvo a decir y sobre todo para importadores que busquen cosas más más especiales una elaboración más natural pequeñas producciones y que busquen una autenticidad de aquí de Castilla-La Mancha Pues vamos a cantar César Lucendo es uno de nuestros vinos top en este caso es un vino ya con 16 meses de barrica es un tempranillo con un poquito de Cabernet y un poco de Merlot sobre todo es uno de los vinos que tenemos más cariños principalmente por la calidad que tiene el viñedo y por esa calidad de la uva y nos permite hacer vinos con mucho más longevos vinos con mucha más crianza vinos también con muchísimo mayor aguante en botella y son vinos que con el tiempo van evolucionando muy bien los tiempos ideales de conservación nos vamos a los 3, 4 incluso hasta los 5 años pero bueno, un vino que desde el primer momento que sale al mercado se puede disfrutar de la finura de la elegancia y sobre todo eso de vinos con mucho volumen y con mucha grasa